Trastornos alimentarios pueden ser explicados solamente desde el nivel, lo que denominé analíticamente, nivel sociocultural. Dijimos la moda, ideal de delgadez. Evidentemente los trastornos alimentarios existen desde muy antiguo. La descripción de la anorexia fue en el siglo XVII. Y actores contemporáneos hablan de la santa anorexia. Están refiriéndose a las santas místicas de los siglos XIII en adelante, que tenían realmente, cuando las estudiamos, tienen todas las características de las anorexicas. Por ahí no una distorsión de la imagen corporal, pero un deseo de flacura, un deseo de no comer nada, como decía Santa Catalina de Siena, que vivió en el siglo XIII. Entonces, como digo, estos trastornos existieron a lo largo del tiempo, pero, como expliqué hace un rato, se desarrollan básicamente en el siglo pasado, a partir de 1960 en adelante. Entonces, yo solo puedo explicar el trastorno alimentario puntualizando, focalizando en esa área. También hay muchas teorías psicológicas excelentes que explican el trastorno alimentario focalizando en el nivel psicológico. Por ejemplo, los lacanianos hablan de anorexia igual deseo de nada. También lo puedo explicar desde el nivel metabólico periférico, por todo lo que ya mostré, o del nivel neuroquímico central, por una disregulación de determinados neurotransmisores. Pero, el intento de la psiconeuroendocrinología justamente es explicar todo lo que pasa en el sujeto y tenerlo en mente cuando hacemos terapia. Entonces, volviendo a la bulimia nerviosa, encontramos aumento de la capacidad del estómago, vaciamiento gástrico enlentecido. Acuérdense que dije que eran señales que llegan al cerebro de que hay que parar de comer, pero justamente por esas conductas de atracón y vómito, van a tener un enlentecido vaciamiento gástrico. Hay también una disminución de la función serotoninérgica y una tendencia a comer alto contenido graso, que provocan hambre más cercano, o sea, repetir la comida pronto, más pronto, mayor urgencia de que se realice la próxima comida. Y también, según la cantidad de atracones que tengan en la semana y en el mes, va a haber mayor urgencia a la comida. Luego tenemos en anorexia nerviosa una menor sensibilidad al hambre, una mayor sensibilidad a la saciedad por hidratos de carbono, justamente lo contrario de las bulímicas, y una mayor saciedad de grasas y una gran aversión a las comidas grasas, sobre todo en la anorexia restrictiva. Para terminar, la psiconeuroendocrinología de los trastornos alimentarios pone en juego una compleja red de sistemas biopsicosociales que cointeractúan. Vimos que aparecen todo el tiempo nuevos péptidos reguladores de la ingesta que también funcionan en red, que por ahí están altos, pero hay otra vía que los inhibe. Entonces, por eso se desregulan. Aparte, en esta época postmoderna, tenemos que sumarle el narcisismo creciente, el individualismo, lo que Lipovetsky llama la era del vacío. Justamente, lo que más recibimos en nuestros consultorios son patologías del borde o patologías del vacío. Todo lo que serían trastornos narcisistas, trastornos de consumo de drogas, alcohol, adicción a la comida, convulsiones hacia el juego, juego patológico. Otro filósofo, Podrillard, habla de la estetización que estamos viviendo, una estetización de la vida cotidiana, la pura circularidad de imágenes. Acá yo agregaría algo más. Giovanni Sartori escribió un texto maravilloso que se llama Homo Vidence, que muestra esta cultura de lo visual y de lo importante que ponemos nosotros en la imagen. Por eso entendemos la globalización de los trastornos alimentarios. Cuando yo empecé a trabajar en este tema, toda la bibliografía sostenía que eran patologías propias de la sociedad occidental, que no se daba en otros pueblos. Yo en ese momento hice un meta-análisis, investigué y encontré papers publicados justamente en países orientales, en la India, en China, en Japón, que ya hablaban de casuística en esos países. Pero realmente no eran demasiado nivel los papers. Pero ya me daban la idea de que también existía, no solamente en el mundo occidental. Esto lo traigo a cuenta porque la globalización de los trastornos alimentarios nos está mostrando en la estadística que el país con mayor tasa de trastornos alimentarios justamente es Japón. Nosotros tenemos el honor de ser los segundos que ocupamos este puesto.